Fui conductor de Uber hace un tiempo en la Ciudad de México. Trabajaba de noche por los rumbos de Polanco y Condesa, pero una noche me tocó ir a dejar pasaje de Polanco a Coyoacán. Esa noche dejé a la pasajera en un lugar que me pareció bastante raro. Tenía la pinta como de esas casas antiguas. Cabe mencionar que Coyoacán tiene calles de ese estilo colonial. La dejé y me tomé el tiempo para poner la redirección al centro. En eso, prendí un cigarrillo y el carro se apagó de la nada. Yo, confundido, me pregunté, ¿y ahora? Lo traté de prender y nada. Estaba muerto. Ah, cabrón. ¿Qué pasó? Me bajé. Abrí el cofre y moví los cables para ver si no había algún fallo. En eso, cerré el capó y miro caminar algo a lo lejos. Me asusté pensando que era un ratero. Verán, la inseguridad es bastante fuerte. Me subo al carro y subo todos los vidrios. Pongo los seguros y en eso veo que viene caminando muy rápido. Trato de dar marcha y por fin prende. Pero lo más raro fue que sentía que no salía de la calle. Pisaba y pisaba el acelerador y no salía de esta. Le marqué a una amiga con mucho miedo y me preguntó en dónde estaba. Le dije, aquí, en Coyoacán. Pero, ¿qué te pasa? Le dije que tenía bastante miedo. Que por más que pisaba el acelerador, el carro no avanzaba y no podía ver el fin de la calle. Me dijo que me tranquilizara y que rezara. Me dijo que si quería nos podíamos ver en la avenida Tlalpan. Esto como a 30 minutos de lugar en donde estaba. Cuando llegué me platicó que había mucha actividad paranormal en Coyoacán. Que se siente una vibra muy pesada y que por eso no hay gente a esas horas. Y como esta anécdota, me pasaron varias cosas paranormales trabajando como chofer de Uber en la capital. ¡Suscríbete al canal!